Hola, buenos días, mi nombre es Sigmund Freud. Hoy vamos a leer de la historia de una neurosis infantil. El hombre de los lobos. Antes de iniciar, recordá dejar tu comentario y si quieres algún video nuevo. Bueno, comencemos con. 1. Puntualizaciones previas. 2. Panoramas sobre el ambiente del enfermo y su historial clínico. Y puntualizaciones previas. El caso clínico sobre el que informaré aquí, si bien sólo de manera fragmentaria, se singulariza por cierto número de particularidades que es preciso poner de relieve antes de pasar a su exposición. Se trata de un joven que sufrió un quebranto patológico a los 18 años, tras una infección de gonorrea, cuando entró en tratamiento psicoanalítico. Varios años después, era una persona por completo dependiente e incapaz de sobrellevar la existencia. Había vivido de una manera cercana a la normal los 10 años de su mocedad transcurridos hasta el momento en que contrajó la enfermedad, aprobando sin grandes problemas sus estudios secundarios. Pero en su primera infancia estuvo dominado por una grave perturbación neurótica que se inició, poco antes de cumplir los cuatro años, como una histeria de angustia, sofobia, se traspuso luego en una neurosis obsesiva de contenido religioso y sus ramificaciones llegaron hasta su décimo año. Sólo esta neurosis infantil será tema de mis comunicaciones. A pesar de que el propio paciente me instó a hacerlo, he declinado a escribir la historia completa de la contracción de su enfermedad, su tratamiento y curación, porque lo considero una tarea irrealizable desde el punto de vista técnico e inadmisible socialmente. Es cierto que así se pierde la posibilidad de rastrear el nexo entre su neurosis infantil y su posterior enfermedad definitiva. Sobre esta última sólo me es posible anotar que por su causa el enfermo pasó largo tiempo en sanatorios alemanes y fue clasificado en esa época por las autoridades competentes como un caso de insania maníaco-depresiva. Ese diagnóstico era sin duda aplicable al padre del paciente, cuya vida, rica en actividad y en intereses, se había visto perturbada por repetidos ataques de depresión grave. Pero en cuanto al hijo, en varios años de observación no pude registrar alternancia ninguna del talante que por su intensidad o las condiciones de su emergencia fuese desproporcionada con respecto a la situación psíquica visible. Así me formé la idea de que este caso, como tantos otros a los que la psiquiatría clínica pone el marbete de variados y cambiantes diagnósticos, debía concebirse como secuela de una neurosis obsesiva que se extinguió de manera espontánea, pero sanó deficientemente. Mi descripción tratará entonces de una neurosis infantil que no fue objeto de análisis mientras persistía, sino sólo 15 años después de pasada. Si se la compara con otras, esta situación ofrece sus ventajas y sus inconvenientes. El análisis consumado en el propio niño neurótico parecerá de antemano más digno de confianza, pero su contenido no puede ser muy rico, será preciso prestar al niño demasiadas palabras y pensamientos, y aún así los estratos más profundos pueden resultar impenetrables para la conciencia. En cambio, el análisis de una perturbación de la infancia a través del recuerdo de la persona adulta e intelectualmente madura está libre de estas limitaciones, no obstante, será preciso tener en cuenta la deformación y el aderezo a que es sometido el propio pasado cuando se lo mira retrospectivamente desde un tiempo posterior. Quizás el primer caso proporcione los resultados más convincentes pero el segundo sea mucho más instructivo. De todas maneras, es lícito aseverar que los análisis de neurosis de la infancia pueden ofrecer un interés teórico particularmente grande. El servido que prestan a la recta comprensión de las neurosis de los adultos equivale, más o menos, al que los sueños de los niños brindan respecto de los de aquellos. Y no porque sean más transparentes o más pobres en elementos, al contrario, para el médico es harto dificultoso lograr una empatía de la vida anímica infantil. Lo que ocurre es que en ello sale a la luz de manera inequívoca lo esencial de la neurosis porque están ausentes las numerosas estratificaciones que se depositan luego. Es notorio que en la actual fase de la lucha por el psicoanálisis la resistencia a sus conclusiones ha cobrado una nueva forma. Antes se contentaban con impugnar la efectiva realidad de los hechos aseverados por el análisis, para lo cual la mejor técnica parecía ser evitar su comprobación. Cabe pensar que ese procedimiento se fue agotando con el tiempo, el camino que ahora siguen es admitir los hechos, pero eliminando mediante unas reinterpretaciones lo que de ellos se deduce, y así otra vez se defienden de esas escandalosas novedades. El estudio de las neurosis de la infancia prueba la total ineptitud de esos superficiales o forzados intentos de reinterpretación. Demuestra en cuán sorprendente medida las fuerzas pulsionales libidinosas, que tan de buena gana se desmienten, participan en la conformación de la neurosis, y permite discernir la ausencia de unas aspiraciones a remotas metas culturales de las que el niño por cierto nada sabe, y que por tanto no pueden significar nada para él. Otro rasgo que realza el interés del análisis aquí comunicado se relaciona estrechamente con la gravedad de la neurosis y la duración de su tratamiento. Los análisis que obtienen un resultado favorable en breve lapso quizá resulten valiosos para el sentimiento de si del terapeuta y demuestren la significación médica del psicoanálisis, pero las más de las veces son infecundos para el avance del conocimiento científico. Nada nuevo se aprende de ellos. Se lograron tan rápido porque ya se sabía todo lo necesario para su solución. Sólo se puede aprender algo nuevo de análisis que ofrecen particulares dificultades cuya superación demanda mucho tiempo. Únicamente en estos casos se consigue descender hasta los estratos más profundos y primitivos del desarrollo anímico y recoger desde ahí las soluciones para los problemas de las conformaciones posteriores. Uno se dice entonces que, en rigor, sólo merece llamarse, análisis, el que ha avanzado hasta ese punto. Desde luego, un caso único no enseña todo cuanto se querría saber. Mejor dicho, podría enseñarlo todo si se fuera capaz de aprenderlo todo y no hubiera que contentarse con poco por la impericia de la propia percepción. En materia de esas fructíferas dificultades, el caso clínico que aquí se describe no dejó nada que desear. Los primeros años de tratamiento apenas si lograron cambio alguno. No obstante ello, una feliz constelación de circunstancias externas permitió continuar el ensayo terapéutico. Bien advierto que en condiciones menos favorables habría debido resignarse el tratamiento tras breve lapso. Ateniéndome al punto de vista del médico, sólo puedo anunciar que en casos semejantes, si quiere averiguar y conseguir algo, él debe comportarse de manera tan atemporal como lo inconsciente mismo. Lo podrá lograr si es capaz de renunciar a una ambición terapéutica de cortas miras. Difícilmente sea lícito esperar en otros casos, del paciente y sus allegados, el grado requerido de paciencia, ductilidad, comprensión y confianza. Pero el analista está autorizado a decirse que los resultados que obtuvo para un paciente en un trabajo tan prolongado contribuirán a abreviar sustancialmente la duración del tratamiento de una enfermedad ulterior de igual gravedad y a superar de ese modo en el sentido de un progreso la temporalidad de lo inconsciente, tras haberse sometido a ella la primera vez. El paciente de quien trato aquí se atrincheró durante largo tiempo tras una postura inabordable de dócil apatía. Escuchaba, comprendía, pero no permitía aproximación alguna. Su intacta inteligencia estaba como cortada de las fuerzas pulsionales que gobernaban su comportamiento en las escasas relaciones vitales que le restaban. Hizo falta una prolongada educación para moverlo a participar de manera autónoma en el trabajo y cuando a raíz de este empeño emergieron las primeras liberaciones, él suspendió al punto el trabajo a fin de prevenir ulteriores alteraciones y mantenerse cómodo en la situación establecida. Su horror a una existencia autónoma era tan grande que contrarrestaba todas las penurias de la condición de enfermo. Para superarlo, se halló un único camino. Me vi precisado esperar hasta que la ligazón con mi persona deviniera lo bastante intensa para equilibrarlo y en ese momento hice jugar este factor en contra del otro. Resolví, no sin orientarme por buenos indicios en cuanto a la oportunidad, que el tratamiento debía terminar en cierto plazo, independientemente de cuán lejos se hubiera llegado. Estaba decidido a respetar ese plazo, el paciente terminó por creer en la seriedad de mi propósito. Y bajo la presión intransigente que aquel significaba, se dio su resistencia, su fijación a la condición de enfermo, y el análisis brindó en un lapso incomparablemente breve todo el material que posibilitó la cancelación de sus síntomas. De este último periodo de trabajo, en que la resistencia desaparecía por momentos y el enfermo hacía la impresión de tener una lucidez que de ordinario sólo se alcanza en estado hipnótico, provinieron también todos los esclarecimientos que me permitieron inteligir su neurosis de la infancia. Así, el periplo de este tratamiento ilustró la tesis ya apreciada desde hacía tiempo por la técnica analítica, la longitud del camino que el análisis debe recorrer con el paciente y la profusión del material que debe ser dominado transitándolo no cuentan en comparación con la resistencia que uno encuentra en el curso del trabajo, y sólo cuentan en la medida en que son necesariamente proporcionales a ella. Una situación idéntica sería la de un ejército enemigo que hoy gastara semanas y meses para salvar un tramo de territorio que en tiempos de paz insumiría unas horas de tren expreso y que el ejército propio recorrió poco antes en unos días. Una tercera peculiaridad del análisis aquí descrito no hizo sino volver más difícil la decisión de comunicarlo. En su conjunto, sus resultados respondieron de manera satisfactoria al saber que teníamos hasta entonces o se acomodaron bien a él. Sin embargo, muchas de sus peculiaridades me parecieron tan asombrosas e increíbles que dudé en requerir a otros que las creyesen. Exhorté al paciente a ejercer la crítica más severa sobre sus recuerdos, pero no halló nada de improbable en sus enunciados y los reafirmó. Los lectores pueden tener al menos el convencimiento de que sólo informo lo que se me ofreció como vivencia independiente, no influida por mi expectativa. Así pues, no puedo hacer más que recordar el sabio aforismo de que entre el cielo y la tierra hay cosas con que la sabiduría académica ni sueña. Quien se las ingeniara para hacer a un lado de manera todavía más radical sus convencimientos previos descubriría sin duda más cosas de esa naturaleza. Dos panoramas sobre el ambiente del enfermo y su historial clínico. No puedo escribir la historia de mi paciente en términos puramente históricos o pragmáticos, no puedo brindar ni un historial clínico ni uno del tratamiento, sino que me veré precisado a combinar entre sí ambos modos de exposición. Ya es notorio que no se ha encontrado un camino que permita dar cabida de algún modo, en el relato del análisis, al convencimiento que dimana de él. De nada valdrían para esto, ciertamente, unos protocolos exhaustivos de cuanto sucede en las sesiones de análisis, por lo demás, la técnica misma del tratamiento excluye su confección. En consecuencia, uno no publica tales análisis para producir convicción en quienes hasta el momento han tenido una conducta de rechazo e incredulidad. Lo único que se espera es aportar algo nuevo a investigadores que por sus propias experiencias con enfermos ya se hayan procurado convencimientos. Empezaré por pintar el mundo del niño y por comunicar de su historia infantil todo aquello que se averiguó sin esfuerzo y a lo largo de varios años no fue ni completado ni aclarado más. Sus padres se casaron jóvenes, siguen viviendo un matrimonio dichoso sobre el que pronto las enfermedades de ambos arrojan las primeras sombras, las afecciones abdominales de la madre y los primeros ataques de desazón del padre, que lo habían llevado a ausentarse de la casa. Desde luego, sólo mucho después llegó el paciente a comprender la enfermedad del padre, en cambio, el quebranto de la madre se le hizo notorio ya desde su primera infancia. A causa de sus achaques la madre se dedicaba relativamente poco a sus hijos. Un día, sin duda antes de cumplir los cuatro años, su madre lo lleva de la mano acompañando al médico a la salida de la casa, en esas circunstancias la escucha dirigirle a aquel sus quejas y sus palabras se le graban hasta el punto de aplicárselas más tarde a sí mismo. No es hijo único, le precede una hermana dos años mayor, vivaracha, inteligente y prematuramente díscola, que desempeñaría un importante papel en su vida. Lo cuida un haya, por lo que recuerda, era una anciana inculta, de humilde origen, que le demostraba incansable ternura. Le hace las veces de sustituto de un hijo propio que ella perdiera temprano. La familia vive en una finca que para los veranos es trocada por otra. La gran ciudad no está lejos de estas dos propiedades agrarias. Constituye un punto de fractura en su infancia el momento en que sus padres venden ambas fincas y se instalan en la ciudad. Parientes cercanos vienen a pasar a menudo largas temporadas en una u otra de aquellas, hermanos del padre, hermanas de la madre con sus hijos, los abuelos maternos. En verano los padres suelen partir de viaje unas semanas. Un recuerdo encublidor de Kerín Erunge le muestra como él, junto a su haya, contempla alejarse el carruaje que lleva a su padre, su madre y su hermana, y luego regresa tranquilo a la casa. Tiene que haber sido muy pequeño en ese momento. El verano siguiente dejaron a la hermana en casa y tomaron a una gobernante inglesa encargada de la vigilancia de los niños. En años posteriores le contaron mucho acerca de su niñez. Gran parte ya lo sabía, pero desde luego sin su trabazón temporal o argumental. Una de estas tradiciones, que le fue repetida innumerables veces con ocasión de la enfermedad que después contrajó, nos familiariza con el problema cuya solución habrá de ocuparnos. Parece que al principio fue un niño manso, dócil y más bien tranquilo, y por eso solía decir que él habría debido ser la niña, y su hermana mayor el varón. Pero cierta vez que sus padres regresaron del viaje de verano lo hallaron mudado. Se había vuelto descontentadizo, irritable, violento, se consideraba afrentado por cualquier motivo y entonces se embravecía y gritaba como un salvaje, a punto tal que los padres, viendo que ese estado duraba, expresaron el temor de no poder mandarlo nunca a la escuela. Era el verano en que estuvo presente la gobernante inglesa, ésta resultó ser una persona chiflada, intratable y por añadidura dada a la bebida. Por eso la madre se inclinó a relacionar la alteración de carácter del muchacho con la influencia de esta inglesa y supuso que lo había irritado por el trato que le daba. La perspicaz abuela, que había compartido el verano con los niños, sustentó la opinión de que esa irritabilidad había sido provocada por las disputas entre la inglesa y el haya. Aquella había motejado varias veces a ésta de bruja, obligándola a abandonar la sala, el pequeño tomó partido abiertamente en favor de su amada, Ñaña, y dio pruebas de su odio a la gobernanta. Como quiera que hubiese sido, la inglesa fue despedida poco tiempo después del regreso de los padres, sin que se modificara en nada la naturaleza insufrible del niño. El recuerdo de ese periodo díscolo se ha conservado en el paciente. Cree haber hecho la primera de sus escenas cierta vez en que para Navidad no recibió el doble regalo que le habría correspondido, ya que el día de Navidad era al mismo tiempo el de su cumpleaños. Sus exigencias y susceptibilidades ni siquiera perdonaron a la amada Ñaña, y hasta fue a ella, quizás, a quien martirizó de la manera más despiadada. Ahora bien, esta fase de la alteración de carácter se enlaza inseparablemente en su recuerdo con muchos otros fenómenos raros y patológicos que él no sabe ordenar en el tiempo. Todo aquello sobre lo cual ahora pasaremos a informar, que no puede haber sido simultáneo y además presenta inúmeras contradicciones en su contenido, él lo agolpa en un único periodo que denomina, estando aún en la primera finca. Cree que tenía cinco años cuando abandonaron esa finca. Sabe contar, también, que padecía de una angustia que su hermana aprovechaba para martirizarlo. Había cierto libro ilustrado donde se figuraba a un lobo erguido y en posición de avanzar. Cuando veía esa figura empezaba a gritar como enfurecido, tenía miedo de que viniera el lobo y se lo comiera. Pero su hermana siempre se las arreglaba para que no tuviera más remedio que ver esa imagen y se divertía con su terror. Entretanto, también tenía miedo a otros animales, grandes y pequeños. Cierta vez corría tras una gran mariposa con alas veteadas de amarillo a fin de cogerla. Era sin duda un macaón, punto. De pronto fue presa de tremenda angustia ante el animal, dando gritos, desistió de perseguirlo. También sentía angustia y horror ante escarabajos y orugas. Sabía acordarse en pero, de que en esa misma época martirizaba escarabajos y cortaba orugas en pedacitos, también los caballos le resultaban ominosos, un aimlich. Se ponía a gritar cuando un caballo era azotado, schlagen, y por esa razón se vio obligado una vez a salir de un circo. Otras veces gustaba de azotar el mismo a los caballos. Su recuerdo no permitió decidir si estas clases contrapuestas de conducta hacia los animales tuvieron efectivamente una vigencia simultánea, o si más bien se relevaron una a la otra, ni, para este último caso, la secuencia y el momento en que pudo ocurrir. Tampoco pudo decir si su periodo díscolo fue sustituido por una fase de enfermedad o se prolongó a lo largo de esta última. Sin embargo, sus comunicaciones, las que expongo acto seguido, justifican el supuesto de que en su infancia pasó por una neurosis obsesiva bien reconocible. Refirió que durante largo tiempo había sido muy piadoso. Antes de dormir se veía precisado a rezar largo rato y a hacerse la señal de la cruz innumerables veces. Al anochecer, y llevando una banqueta a la que se trepaba, solía también hacer la ronda por todas las imágenes sagradas colgadas en la habitación y besarlas con unción una por una. Muy mal, o quizá perfectamente bien, armonizaba. Con este ceremonial piadoso su recuerdo de haber tenido pensamientos acrílegos que le venían a la mente como un envío del diablo. Era obligado a pensar, Dios cochino, o Dios caca. Alguna vez, en un viaje a una estación termal alemana, lo martirizó la compulsión a pensar en la Santísima Trinidad cuando veía sobre la calzada tres montoncitos de bosta de caballo o alguna otra porquería. Por esa época observaba también un curioso ceremonial cuando veía gente que le causaba pena, por dioceros, tuyidos, ancianos, debía expirar con ruido para no volverse como ellos, y en ciertas otras condiciones, también inspirar con fuerza. Desde luego, me pareció evidente suponer que esos síntomas nítidos de neurosis obsesiva pertenecieron a una época y a un estadio de desarrollo algo más tardíos que los signos de angustia y acciones crueles hacia animales. Los años más maduros del paciente estuvieron regidos por una relación muy desfavorable con su padre, quien, por ese tiempo, tras repetidos ataques de depresión, no podía ocultar los costados patológicos de su carácter. En los primeros años de su infancia esa relación había sido muy tierna, como lo atestiguaba el recuerdo del hijo. El padre lo amaba mucho y gustaba de jugar con él. De pequeño estaba orgulloso de su padre y no hacía más que decir que quería llegar a ser un señor como él. La ñaña le había dicho que su hermana era hija de la madre, pero él lo era del padre, lo cual le contentaba mucho. Fue al terminar la niñez cuando sobrevino una enajenación entre él y el padre. Era indudable que éste prefería a la hija, lo cual lo afrentó mucho. Más tarde se volvió dominante la angustia frente al padre. Más o menos hacia el octavo año desaparecieron todos los fenómenos que el paciente atribuye a la fase de su vida iniciada con su conducta díscola. No lo hicieron de golpe, pues retornaban algunas veces, pero al fin, según cree el enfermo, se dieron al influjo de los maestros y educadores que reemplazaron a las personas de sexo femenino encargadas de su crianza. He ahí, pues, delineados de la manera más sucinta los enigmas cuya solución se encomendó al análisis a que se debió la repentina alteración de carácter del muchacho, que intencionalidad, Bedeutende, tenían su fobia y sus perversidades, cómo llegó a su piedad compulsiva y de qué modo se entraman todos estos fenómenos. Vuelvo a recordar que nuestro trabajo terapéutico se aplicó a una posterior neurosis reciente y las noticias sobre aquellos problemas más tempranos sólo pudieron obtenerse cuando la trayectoria del análisis nos alejó por un tiempo del presente, constriñéndonos a transitar por el desvío de esa época primordial infantil. Bueno, espero que te haya gustado y espero verte la próxima. Recuerda dejar tu comentario y pedir más vídeos. Hasta la próxima.